Buenas tardes, mi nombre es Humberto Huerta, estamos aquí apoyando a Un Millón para Jesús, tratando de que más, bueno, declarando que muchos jóvenes se van a convertir ese día y esperando que nos apoyen y nosotros apoyemos lo más que podamos para que este evento se haga conforme a la voluntad de Dios. Buenas tardes.